Música Muy buenas, bienvenidos al Jardín de Nurgle y aquí tenemos el número 4 de la colección de Storkbringer el cual, como podéis ver, nos traen 4 pinturas y un pincel pero bueno, ahora lo abriremos y a ver qué contenido, qué es lo que nos trae este factículo por otro lado, como sabéis, el precio sigue siendo el mismo, 10,99 y ya desde el anterior hasta el número 80 va a ser este precio o sea que, pues nada, vamos a abrirlo y vamos a ver su contenido bueno, pues ya lo tenemos abierto y bueno, como podéis ver pues vienen 4 pinturas, en este caso viene el Orrug Flesh el Retributor Armor Lid Belcher y el Cantor Blue vale, esto pues bueno son pinturas entre ellas, pues bueno son todas pinturas base el cual, pues bueno, vais a poder para empezar a pintar las miniaturas y bueno, y un pincel un pincel de inicio que, bueno son los que suelen venir en los en los packs de inicio de pintura de Gingoso o sea que, no son unos pinceles muy buenos pero yo realmente los uso para hacer pincel seco ¿no? cuando tengo que hacerlo pues nada, vamos a ver que es lo que nos trae en este caso este número 4 como podéis ver, pues bueno tus primeras pinturas aprende a pintar tus miniaturas y nuevas reglas de combate el cual, pues bueno nos habla aquí del Fuerte Celeste y aquí, pues bueno tenemos la siguiente página pues bueno los tanes de hierro que son los que defienden el Fuerte Celeste y la amenaza fúngica que son, pues bueno de los, en este caso de los Goblins de los Grots pues bueno que son los que danzan van por debajo de las van excavando túneles pues por debajo del Fuerte Celeste o sea que nos habla un poquito de esto y luego, pues bueno como pintar pues en este caso ya las miniaturas, ¿vale? nos salen aquí las miniaturas estas son las paletas todo esto es de Gingoso ¿vale? luego tenéis otras marcas las cuales, pues a lo mejor son más baratas os interesa más comprarlas paletas húmedas también hay paletas que, humedas tutoriales de cómo haceros vuestras paletas húmedas ya dependiendo el bote de agua estas cuatro pinturas que son las que no vienen en este fascículo la servilleta en este caso para limpiar el pincel y bueno y la revista de estos brinquedos y bueno los básicos para el área de pintura las paletas y bueno y el tipo de pinceles ¿vale? lo que más o menos os puede llegar a hacer falta esto poco a poco se va aprendiendo sinceramente y luego pues como pintar o sea esto pues aquí os dan ideas luego ya pues vosotros cada persona va cogiendo su su técnica ¿vale? a base de ir pintando a base de ir haciendo cursos ya dependiendo ¿vale? cada persona ya es un mundo aquí te explicamos una forma básica de cómo empezar y luego pues cómo empezar a aplicar las pinturas ¿vale? en este caso el Retributor Armour para los forjados en la tormenta Storkas Eternal o los Rook Flesh que es pues para este para los Good Tripas en este caso o sea bueno para los mandamales y luego pues bueno aquí ves aplicar pintura en la paleta cómo diluirla un poquito ¿vale? las pinturas por lo general siempre hay que diluirlas un poquito para que vayan un poco más las capas sean más más finas y bueno y cómo pues continuar pintando vuestras vuestras miniaturas para que este este fascículo dentro lo que cabe pues es interesante sobre todo para la gente que no hayáis pintado nunca miniaturas si os estáis empezando con ello pues bueno para que os vayáis haciendo una idea ¿vale? y luego pues bueno las secuencias de ataque y la nueva otra nuevo escenario ¿no? furia desatada nueva partida el cual pues bueno aquí como veis se usa el cacique y el gros cuchillero con los 10 zacatripas los 5 indicadores por el otro lado y el caballero arcano y lo mismo se vuelven a juntar y luego pues lo que es la fase de combate de ataques y tal o sea que es para que vayáis pues poco a poco aprendiendo tampoco tema victoria horror victoria forjada o empate y esto es lo que nos trae lo más interesante sinceramente el tema de cómo pintar las miniaturas sobre todo por la gente que esté iniciándose en esto ¿vale? o sea que deberíais leerlo por lo menos ir viendo algunos pasos para ir cogiendo algunas nociones porque luego pues como sabéis vendrán más pinturas dentro de los fascículos y podréis ir pintando vuestras miniaturas pues más completamente ¿vale? pues nada es un vídeo cortito no había mucho que reseñar en este fascículo el cual pues bueno también deciros pues bueno que por el precio estas cuatro pinturas y el y el pincel pues bueno os sale muy rentable ¿vale? teniendo en cuenta de que cada pintura de Game Wars creo que está alrededor de unos 3,60 euros si no recuerdo mal o 4 euros no estoy seguro de ahora mismo y sé que el retributor armor es un poco más caro pues bueno este pincel no lo venden exclusivamente o sea solamente viene en pack de inicio o sea que no tiene ningún precio pero el resto pues bueno aquí hay más de 10 euros y de 12 euros en pintura entonces yo creo que es rentable por lo menos un fascículo para tener estas pinturas ¿vale? pues nada como os he dicho un vídeo cortito no hay que reseñar mucho de este cuarto fascículo el cual pues bueno como siempre si os ha gustado darle al like si no estáis suscritos suscribiros y compartir y por otro lado pues nada como siempre os iremos trayendo los fascículos ¿vale? un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego